Vámonos hoy Bueno pues ahora si se va a encontrar el amarillo ¿Esa es a la que quieres? Vámonos hoy Anima señores Para toda la doble S Suavecito Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y al famoso Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa A más esto por favor no lo vayas compadrito Tanga, 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 tanga No manches trae los de cacerola ¿Citres tanga? ¿Opache citres tanga? Tanga, 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 tanga ¿Citres tanga? ¿Citres tanga, chino? Tan bonitas que son esas prindas marillones No manches Vámonos señores Y que vengan Suavecito Cadá, tanga, 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 tanga Y sal Para el oso Es lo de los dos Producción es el grío Para taga y en el cielo Para Pinochito y el chiquito Y su jefe chican La pequeña mía Y defra, compadre de balón Gabinani, papi chulo Arriba el cielo Para cosas de compadre Chichimoto Producción es J.R. ¡SIEMPRE! Padre a noventa y siete En el cuarenta y seis Datos Pueblas Mi compadre Micro La hermosa Susanita Y se pegó en la paria Un abrazo Para Juan Rodríguez Para El micro Choncito El príncipe Allá en los cielos Impresionante Se me lo fanan Y esta noche Mi chica Yeye Y su amor a vos Cris Díguez El impresionante Se me lo fanan Y el siete Monero somos violetas Y se pegó en la paria La mamá de mi pico La mamá de cinco de mayo Para Balú El güey de la treinta y ocho Somos rojitos Para el pequeños que se quito El famoso amigo Somos coimino Choncito Para El dinas de la ciénaga Y por Comandante Balú Comandante 24 Producciones J.R. El chica y el famoso J.R. Para el 97 Puro Fania Impresionante Sonido Fania 97 Mi compadre Bambá Siempre Fania Para Nuria Manny Pequena Aricense La de J.R. Solidera TV Siempre 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 Fania 97 Para mi compadre Milo Choncito El principal ya en el cielo Para todos los chocorromanes Para Puma 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 Joderoso Mi canal Escucho El Diego Hermosa Acerin Para el de Y el moñeco La manda 6 de junio El famoso Mala Hermosa Chivis Desde Kunja La torsiga De la Mari Siempre Pania 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 Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No me estresa el show del kinder Si o no Anima señores Y que venga Suavecito Que venga el salón Pania 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 Otra vez el vinculo Choncito Príncipe Allá en el cielo Siempre con la Pania Pania Abrazo Para La Ramita de Rosa Y el famoso gris De Gataja Pansadilla Para tener allá en el cielo Que nos está viendo Pania 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 Impresionante Sonido Pania 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!